Después del discurso de Marta Martín, solo me queda felicitarle y decirle que ya que van a gobernar con Vox en Andalucía, todas esas buenas intenciones se las proponen a ellos, a ver si se las aceptan. El Real Decreto 14-2012 ha sido la principal herramienta que han tenido los gobiernos del Partido Popular para estrangular la inversión educativa y, más allá de la cuestión presupuestaria, para blindar un modelo educativo clasista y segregador. De hecho, a raíz del programa de ajuste neoliberal, España se ha situado como uno de los países de nuestro entorno que menos invierte en educación y uno de los países donde el origen socioeconómico del alumnado tiene más peso a la hora de terminar su éxito escolar. Estos años de ajuste duro, nuestro sistema educativo ha dejado de ingresar 8.000 millones de euros, un auténtico agujero que se nota en la inestabilidad de las plantillas docentes, en la proliferación de centros gueto o en la falta de medios para abordar el fracaso escolar. Venimos, por tanto, de una etapa marcada por los recortes ideológicos del Partido Popular y por un ataque generalizado a la educación pública. Pero hoy tenemos una oportunidad, la oportunidad de dar carpetazo a las tijeras del Partido Popular y de rogar este infame decreto. Es la primera medida que nos demandaba la comunidad educativa y por eso también quería comenzar esta intervención agradeciendo a las mareas verdes, a la comunidad educativa que nunca se rindió y que peleó en las calles por una educación pública de calidad para todos y para todas. El Real Decreto 14-2012 ha trastocado los elementos centrales que determinan la equidad y la calidad de un sistema educativo, desde las condiciones laborales del profesorado a las medidas de atención al alumnado que más lo necesita, al alumnado más vulnerable. De hecho, si hacemos balance de estos años de recortes, las consecuencias no pueden ser más negativas. Por ejemplo, la ampliación de la jornada electiva de los docentes junto a la caída de la tasa de reposición ha significado expulsar a 32.000 docentes de nuestras aulas, de los cuales a día de hoy solo se han recuperado 9.000. Por otra parte, el retraso de las sustituciones para los profesores, para las profesoras que se ponían malos y no podían ir ese día a clase, ese retraso de hasta 15 días ha supuesto la pérdida de miles de horas de clase y tutorías para el alumnado, lo que unido al incremento de las ratios, un incremento de hasta el 20%, ha supuesto empeorar la calidad de la enseñanza y la atención individualizada de los alumnos y las alumnas. Todas y cada una de estas medidas han supuesto un golpe al derecho a la educación que, como siempre, ha recaído sobre las clases y los sectores populares de nuestro país. Por todo ello, la derogación del Real Decreto 14-2012 era y es una cuestión urgente, tan urgente que pensamos que debería estar derogado ya. Podía haberse derogado este verano vía Real Decreto y comenzar este curso escolar sin los recortes del Partido Popular. Saben que desde Unidos Podemos se lo hemos solicitado así en varias ocasiones, pero no se quiso tomar esa decisión. En cualquier caso, ahora, más vale tarde que nunca, el Gobierno nos trae este proyecto de ley que nosotros vamos a apoyar porque sería incomprensible comenzar el curso 2019-2020 arrastrando de nuevo los recortes del Partido Popular. Pero, del mismo modo, les pedimos dar un paso más, les pedimos algo más de empuje. Y por eso creemos que a estas alturas no deberíamos contentarnos solamente con revertir lo que hizo el Partido Popular, sino que también tenemos que adecuar y mejorar nuestro sistema educativo, adecuarlo a los estándares europeos y dar pasos hacia un sistema educativo con mayores cotas de equidad y calidad educativa. Por eso, hemos presentado a este proyecto de ley dos enmiendas que esperamos que este Gobierno acepte y que estamos negociando una transacción con el Grupo Socialista. La primera tiene que ver con algo tan fundamental como bajar las ratios, profesor alumnado, y adecuar las ratios... Señorías, por favor, por favor, guarden silencio. Adelante. Decía que la primera enmienda que presentamos tiene que ver con reducir esas ratios, profesor alumnado, y adecuarlas a los que tienen los sistemas educativos de nuestro entorno. En los países de la OCDE, de hecho, la media de alumnado por clase se sitúa en 21 alumnos, por ejemplo, en la etapa primaria, aunque en algunos países es incluso menor, como por ejemplo en Finlandia o en Suiza. Por eso, nosotros estamos pidiendo que no solo volver a lo que ya había en 2006, sino dar un paso más allá y reducirlo a 20, 21 alumnos por clase, porque eso es lo que permitiría una mayor atención y una prevención del fracaso escolar. Está científicamente demostrado que a menos ratios por clase, mejores resultados educativos. En segundo lugar, les presentamos una enmienda que también busca adecuar la jornada lectiva a los estándares europeos, porque no todos los problemas de nuestros docentes tienen que ver con la falta de formación o con el sistema de acceso, como se dice desde algunos ámbitos. De hecho, nuestros profesores, nuestras profesoras, son de los docentes europeos que menos tiempo tienen para otras actividades que tienen que ver con la tutorización. De hecho, en España, el porcentaje de horas de enseñanza directa con respecto al tiempo total de trabajo supone el 50% en secundaria, uno de los porcentajes más altos de la OCDE. En el resto de los países de nuestro entorno se dedica solo el 43%. Los profesores de secundaria españoles hacen 217 horas más que en Finlandia, 195 horas más que en Alemania y 70 más que en Francia. Por tanto, la adecuación del tiempo de horas lectivas semanales del profesorado también es una medida urgente, necesaria para fomentar que se dedique un tiempo a la preparación de las clases, a la preparación de contenidos, a la evaluación, a la coordinación o simplemente a la tutorización del alumnado. Y lo que, sin ningún tipo de dudas, también beneficiará los resultados de nuestro sistema educativo. En resumen, hoy vamos a votar favorablemente a este proyecto de ley que supone, de facto, la derogación del Real Decreto 14-2012, pero también demandamos al Gobierno algo más de ambición y algo más de empuje, porque no se trata simplemente de volver al tiempo de la LOE ni de hacer la misma política educativa que el PP con menos recortes. Por tanto, termino esta intervención pidiéndoles que también escuchen a la comunidad educativa, recordando que ustedes fueron firmantes del documento de bases para una nueva ley educativa y que situemos la defensa de lo público y la equidad como los ejes de nuestros acuerdos educativos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Serna. Gracias.